Así con toda la actitud como mis chavos de la ZU20 iniciamos lo mejor de las redes sociales Recordándote que puedes ver este y muchos más Reels en todas nuestras cuentas oficiales El gol de Avilés Hurtado de chilena le dio la vuelta al mundo que hasta la FIFA hizo mención en su Twitter Señoras y señores, se viene el Puskas La Liga MX destacó al colombiano como el mejor jugador del partido ante los rayos Y desde luego que lo incluyó en el once ideal de la jornada 4 Ojo a la fecha de esta publicación, primero de octubre del 2021 Avilés recordaba su gol de chilena contra Jaguárez y avisaba que ya iba a llegar uno con el Pachuca Y damas y caballeros, llegó y por supuesto que lo publicó en su Instagram con el mensaje El que faltaba con mis Tuzos, golazo de Miami Lunes de Pachuca Femenil y agradecemos a toda la afición que se ha sumado a la campaña Tuzas con Causa Trayendo productos de primera necesidad como boleto de entrada al estadio Luego del triunfo ante las bravas, el N. Cortés compartió la emoción de superar los 100 partidos en la Liga Y además anotando su primer gol como profesional Karen Díaz mostró un poco de cómo matan el aburrimiento en una concentración con las Tuzas Después del partido contra Xolas, Estefanía Fuentes le hizo marca personal a Natalia Gómez Junco en el aeropuerto Quien no pudo con el cansancio y necesitó tomarse unas siestas muy peculiares No olvides que puedes seguir en vivo las transmisiones de la Sub-16, Sub-18 y Sub-20 a través de Club Pachuca Fuerzas Básicas El nuevo talento del fútbol mexicano a través de Tuzos TV